1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Derecha arriba 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Derecha arriba 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 1, 2, 3 2, 3 Gracias por ver el video.